En este momento en Me Gusta de Noche, José La Luz te lo dice cantando. Check it out. Hey, José La Luz en la casa, Joel Lope, produciendo Freestyle. A ti que estás escuchando, te pido en este momento que me des 5 minutos, explícate mi concepto, ya son más de 20 años que tengo en este partido y no es justo que me vaya por la culpa de Danilo. Mi partido que no entiende y no quieren comprender que lo que fundó Juan Bosch ya no es este PLD. Un partido que no escucha, no se quiere reinventar con todos esos dinosaurios que no se quieren apear. Hace años estoy hablando de lo que puede ayudar, liderazgo, responsable, no me tronche, vamos allá. Y los de adentro que no entienden que las cosas se han cambiado, lo de la plaza y la bandera, ahí quedó todo demostrado. Perdimos las elecciones, adivine usted por qué, por el ego de dos hombres, de Danilo y de Lionel. Yo lo que pido es un turno y les voy a demostrar cómo es que lo puedo hacer de secretario general. Pero es que me tienen miedo y así lo demostré. En la encuesta de Cachicha yo a todo me lo llevé. Y no se trata de que pienses que me siento superior, pero aceptemos que hace tiempo el partido colapsó. Que hace tiempo, que hace tiempo el partido colapsó. Que hace tiempo, que hace tiempo el partido colapsó. Hacen falta las ideas que vayan con estos tiempos y el gobierno electrónico es lo que va en este momento. Se lo juro por mi madre que yo no me quiero ir, pero con los brazos abiertos me están esperando allí.